¿Alguna vez te has preguntado cómo ponerle articulaciones a tus figuras? Si es así, el día de hoy te voy a enseñar cómo articular figuras. Y para eso utilizaremos esta figura de Sandman Butler, mexicano, que como pueden ver, no puede articular ni los brazos ni las piernas. Entonces vamos a ponerle articulaciones a esta figura. Yo soy Dino Plastic y acompáñame a este video. Y para empezar desmontaremos toda nuestra figura. Es principalmente para ver cómo está hecha nuestra figura y ver qué partes vamos a cortar para ingresar las articulaciones. Y principalmente yo utilizo pedacería, amigos. Por ejemplo, aquí tengo varias bolitas de art. Hay unas figuras que tenía. Algunas son de luchadores, algunas son de Marvel Legends. Hay otras son articulaciones que ahí tenía. Y lo que vamos a hacer es verla que le quede mejor a nuestra figura. En este caso es un poquito grande. Entonces, como ven, tiene que estar bastante grandecito nuestra articulación para que encaje. Y pude conseguir estas piezas de una figura de Sandman, amigos. Esta como estructura de arena. Y los brazos. Voy a utilizar los brazos solamente para hacer los orificios para las articulaciones. Cortaremos estos pivotitos que sobresalen de la figura de Sandman. Ahora con el dremel o el taladro haremos un orificio en nuestro torso. Más o menos de este tamaño para que entren nuestros brazos. Uno más delgado y uno más grande. Esto hará que entre fácilmente nuestros bracitos. Vean, por ejemplo, ya así tendría articulación. Y como pueden ver no se caen, no se les pasa nada. La figura como que hace un clic. Eso pasa porque le hacemos dos orificios. Uno más delgado y uno más grande. Y la figura queda más articulada. Pero todavía nos falta ponerle los brazos de la figura original. Entonces para eso, para darle articulación a nuestros brazos originales. Vamos a hacer un corte en la parte del bíceps. Entonces vamos a cortar esta partecita. Y después de haber hecho el corte, buscaremos una articulación que creamos que le pueda quedar mejor a nuestra figura. Pero antes le haremos un orificio en medio a nuestro brazo. Esto para que entren los pivotitos de nuestra articulación. Ahora sí, ya he hecho el orificio en medio de nuestra articulación. También podemos buscar una articulación. Por ejemplo, podemos poner esta. O podemos poner esta de aquí. Esta está muy pequeña. Y tenemos esta por último. Que es como una articulación de Revoltek. Al final de cuentas me decidí por esta articulación. Aunque estaba un poco grande. Pero siento que era más funcional. Solamente teníamos que lijar un poco para adelgazar un poco más. Y quedará muy muy bien. Y lijaremos nuestra piececita para que quede mucho más homogénea para nuestro brazo. Mezclaremos nuestra plastilina epóxica. Y empezaremos a esculpir para que se vea como si fuera una sola pieza. Y en lo que seca nuestro brazo. Para que quede bastante resistente. Haremos las articulaciones de nuestras piernas. Y para eso utilizaremos esta buff de Ultron. Que me costó como 35 pesos. Lo que haremos es abrirlo y extraer esta parte de las piernas. Entonces con una navaja trataremos de abrirlo con mucho mucho cuidado amigos. Tengan mucho cuidado con estas piezas. Y solamente utilizaremos esta parte. Esto le dará articulación a nuestras piernas. Pero como pueden observar la parte del pelvis es muy gruesa. Está pues nada más diseñada para subir y bajar. No para abrirse de piernas. Entonces tendremos que con el dremel. Empezar a darle esa curvatura como de calzoncito. Para que quede mucho mejor y quede más estético. Entonces empezaré a recortar un poquito. Y como ven en el hoyo tiene un centro. Eso nos ayudará mucho a que entre nuestra articulación. Y así es como nos queda. Como ven le di una curvatura como de calzoncito. Como algunas figuras lo tienen. Y con el dremel hizo un poco un hueco. Ya solamente introduje el pin. Y lo rellené un poco con plastilina epóxica. Y ya solamente ponemos nuestras piernitas. Pero para poner nuestras piernas. Necesitamos cortar también estos pivotitos. Y la parte superior de nuestra pierna. Y amigos en verdad tengan mucho cuidado cuando usen navajas. Como aquí ya me corté el dedo. Pero como pueden ver ya corté la parte de acá arriba. Y hice el mismo proceso como con el brazo. Hice un agujero. Y vamos a hacerle un agujerito más chiquito aquí adentro. Entonces yo más o menos con el taladro. Voy haciéndole así. Con una herramienta. Y haciendo el huequito. Más o menos al nivel de la articulación que esté utilizando. Y ya después de que haya visto que queda. Entra muy bien. Hago un orificio dentro de nuestra pierna. Y ya hecho el orificio. Ya podemos insertar. Es como si estuviéramos haciendo una buff con una figura bootle. Como ven. Ahora ya entra nuestra piernita. Y ahora vamos a introducir la otra. Y vean. Así es como va quedando nuestras piernas. Y ahora ya pueden moverse y abrirse como un split. Hacia los lados. Y le da mucho más posabilidad a nuestra figura. Y así es como va quedando nuestra figura con articulaciones. Como ven. Ya le puse este bracito. Ya mueve hacia arriba y hacia abajo. Y rota. Ya algo que no hacía antes nuestra figura. Y vean. Esto le da mucha mucha mejoría a nuestras figuras. Bootleg. Y vean. Esta figura ya se ve mucho mucho más increíble. Con estas articulaciones. Pero ahora vamos a la parte de esculpido. Para que se vean mucho más estéticas nuestras piezas. Y aquí tenemos de dos formas amigos. La que yo voy a utilizar es pegando la articulación o la entrepierna. Con la parte del muslo. Y después voy a esculpir. Para que sean una sola pieza. La otra opción es que podamos esculpir nada más la parte de aquí arribita. De la articulación. Para que siga teniendo ese movimiento del muslo. Esto le dará más articulación. Pero en mi caso. Pues quise que nada más fuera así un poquito más estético. Nada más tuviera ese movimiento. A eso ya será dependiendo cada uno de ustedes. Y antes de que seque la plastilina epóxica. Con una lija le estaremos pasando. Para dejar como una textura medio tierrosa. Les recomiendo que la lija así tenga esa textura. Bastante rugosa. Para que se vea muy muy arenoso. Y ya seca nuestra plastilina epóxica. Vean amigos. Ya se ve como si fueran una sola pieza. Y la verdad tiene mucha más posabilidad nuestras piezas. La verdad se ve muy genial. Y ahora falta solo pintarlas. Y aquí ya tenemos nuestras piernas. Nuestro torso. Nuestro brazo ya esculpido. Ya tenemos casi la mayoría de nuestras cosas. Ahora quise adaptar esta parte. Para que tuviera más como accesorios mi Zatman. Pero esto ya es muy aparte amigos. De mi video. Solamente voy a recortar un poco la parte de aquí. Y voy a tratar de que embone en las dos partes. Y así es como adapté esta piececita amigos. Como ven ya sale. Y entra muy fácilmente. Solamente rebajé un poquito el pin. De las piernitas. Y como ven entra. Y pues sale muy muy bien. Y también entra perfectamente. En el torso de nuestro Zatman. Entonces no afectamos en nada nuestras articulaciones. Ahora vamos con el proceso de pintado amigos. Y para eso utilizaré esta pintura. Como blanquita. Medio arenita. Voy a tratar de emular el tono. De las piezas que conseguí de Zatman. Ya que siento que son muy buenas. Y también utilizaré un poco de café. Y un poquito de color piel. Para hacer unos tonos más oscuros. Y unos pocos más claros. Y de esa estética de arena. Y como mi figura ya estaba pintada. Le estoy dando un ligero gouache. Con color crema de Politec. Para que quede mucho más clarita. Y se vea más parecido. A las piezas que conseguí. Y pues también aproveché. Este tutorial amigos de articulaciones. Para darle. Este pues una segunda. Una mejora más genial. A mi Zatman. Porque pues este fue mi primer video amigos. Y pues quise darle esta mejora. Y pues ya pasó un año de eso amigos. Y creo que ya lo necesitaba. Y pintaremos. Igual el brazo con un ligero gouache. Si quieren ver el tutorial de mi Zatman. De como lo pinté. Es mi primer video de mi canal amigos. No me vayan a juzgar. Pero se los dejo aquí. En la descripción. Y ya tenemos listas nuestras piezas. Como pueden ver. Ya tenemos las piernas. El brazo. Y nuestro torso. Vamos a probar. Que tal le queda. El bracito. A nuestra figura. Y vean. Ya encaja muy bien. Rota. Y puede subir y bajar. Sin ningún problema. Nuestro brazo. Ahora solamente falta. Algo muy muy importante. Y que se imaginarán que es amigos. Pues si. Es la cabeza. Y pues en el anterior video. Yo les enseñé a hacer. Esta cabecita. De Zatman. Que utilizamos. Esta pieza. Una figura de Spiderman. Y donde sacamos un molde. Y sacamos esta parte de la carita. Y ya nos fuimos. Esculpiendo la cabeza. Otra opción es. Comprar la buen cabeza. De Zatman. Que vende mi buen amigo. Striplay 3D Shop. La verdad. Yo voy a utilizar las dos. Porque voy a hacer una modo arena. Y esta cabeza como modo natural. El esculpido es muy genial. La verdad. Está muy impresionante. Pero voy a utilizar las dos. Cualquiera de las dos cabezas. Les va a quedar increíble amigos. Solo pintamos la cabeza. Y así es como nos tiene que quedar. Y así es como nos tiene que quedar. Y así es como nos queda. Esta figura de Zatman. Como ven. Ya tiene muchos más accesorios. Le hice una base de arena amigos. Solamente en un pedazo de cartón. Agregue un poquito de plastilina epóxica. Con la lija le di un poco de texturizado de arena. Y así es como se queda la basecita. Se la podemos quitar y poner. Y es como un accesorio más. Como si estuviera absorbiendo arena. Y se volviera ese gran monstruo de arena. Como ven. Aparte de que le puse articulaciones. Le hice más accesorios amigos. Entonces. Quedó muy muy genial. Y aquí tenemos una comparación. Con algunos villanos de Spiderman. Como el Doctor Octopus. Venom de Spiderman 3. Y el Duende Verde de No Way Home. Y la verdad. Se ven muy increíbles juntos. La verdad. Puse estos customs. Porque son de mis favoritos amigos. Son de mis favoritos customs. Que he hecho de los villanos de Spiderman. Sadman. El Doctor Octopus. El Duende Verde de No Way Home. Y Venom de Spiderman 3. Han sido de mis mejores customs. O los que más me gustan a mí. Pero si les gustaría ver. Todos mis customs. De los villanos de Spiderman. Déjenmela aquí en los comentarios amigos. Y en un próximo video. Haremos ese videito. Y les contaré un poquito más. De la experiencia que fue. Hacer esos customs. Y vamos a dar unos saludos. A mis Dino amigos. Claudia Martínez. Oscar Rodríguez. Y por último. Eddie Teams. Muchísimas gracias amigos. Y si quieren un saludo. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y en un próximo video. Los estaré saludando. Y sin decir más. Compartan. Suscríbanse. Denle like. Y todo lo que siempre digo. En todos mis videos amigos. Y recuerden. Un gran Dinopoder. Conlleva una gran Dinopoder. Una gran Dinopoder responsabilidad. Yo fui Dinoplastic. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Y por último. C´s.